A ver, por acá me dicen, sabiendo que, dice que me dan esta expresión, que está en base 6, es igual a un numeral de 3 cifras en base 10, sabiendo que este de acá, que lo vemos acá, viene a ser 0. Además, A es diferente de 0 y me dice que determine la suma de A más B más C. Bueno, en este caso, lo que podríamos hacer por acá, muchachón, es hacer una descomposición polinómica, la cual abarcaría de la siguiente manera, ¿no? Pondríamos la primera cifra y multiplicaríamos por la base, elevando la cantidad de cifras que siguen a partir de esta cifra, 1, 2, 3. El 0 ya no lo pongo, el 0 ya no lo pongo, pero sí el último. Recuerda que el último, o sea, la última cifra, solamente se pone ahí, porque como te darás cuenta, al multiplicarlo por la base, su exponente es 0. Hasta allí, ¿cuánto me sale? Me sale 217A, que viene a ser igual a BC1. Dime un valor que multiplicado por 217 termine en 1. Si es 1, no. Si es 2, no. Si es 3, me parece que sí. ¿Porque habría otro número que termine en 1? No, solamente el 3. ¿Cuánto me sale si lo multiplico? Me saldría 6, 651. O sea que ahí estamos diciendo que mi A vale 5, mi B vale 6. Y sí. A ver, mi B vale 6. Perdón. Perdón, mi A vale 3. Uy, carambas. Mi A vale 3. Mi B vale 6 y mi C vale 5. Muy bien, listo. Ya está. Hasta ahí ya está muy bien. Muy bien, entonces, ya está, ¿no? Ya está. Entonces, A más B más C vendría a ser ¿cuánto? 14, ¿no? O sea que la respuesta del problema número 28 vendría a ser casita pues muchachón, ¿no? Ahí está.